Si deseas mantenerte actualizado con el contenido de este canal, te invito a que te suscribas y active la campana de notificaciones que se encuentra a la par del botón de suscripción. Asimismo te invito a que entres a la página oficial de Facebook y compartas los enlaces que estaré publicando, ya que estaré mandando saludos aleatoriamente a quien lo haga. Pocos mitos han sido tan conocidos como el de Atlas, un joven titán condenado por Zeus a cargar a Urano sobre sí, y entendiendo esto, a su vez cargaba al propio mundo. Sus orígenes tienen variaciones. Por un lado, se le creía hijo de Japeto y Clímene, y por otro, hijo de Gea y Urano. Este titán fue padre de las Hésperides, o ninfa de los árboles frutales, mismas que cuidaban de un jardín homónimo, en un lejano lugar de Occidente, cerca de la cordillera de Atlas, es decir, de su propio padre. Este jardín pertenecía a Hera, esposa de Zeus. En él había una arboleda cuyo fruto eran las manzanas doradas, que proporcionaban la inmortalidad a quien comiera de ellas. Euristeo, rey de Argolia, le impuso como parte de los doce trabajos a Heracles que robara las manzanas del jardín. Pero Hera, no confiando del todo en Atlas y en las Hésperides, puso en el jardín un dragón de cien cabezas, llamado Ladón. Y evitando luchar contra este, por consejo de Prometeo, Heracles le pidió a Atlas que él mismo fuera quien recogiese del jardín algunas manzanas. Ya que al ser el padre de las Hésperides, no tendría problemas con conseguirlas. Esto con la condición de sujetar a Urano mientras lo hacía. Entonces Atlas, al ver la oportunidad de descansar por un momento, aceptó. Y una vez hubo recogido las manzanas y volviendo con Heracles, este ya no quiso sujetar a Urano nuevamente. Y se ofreció a llevar por sí mismo las manzanas a Euristeo. Heracles, al encontrarse en tal situación, decidió engañar a Atlas y fingiendo aceptar la tarea de cargar a Urano, le solicitó que lo sostuviera durante unos momentos mientras acomodaba la capa. Atlas aceptó, tomó a Urano y Heracles tomó las manzanas y se marchó. Las Iades fueron hijas de Atlas, quienes cuidaron a Dionisio cuando éste era un niño, y en recompensa por ese acto, Zeus las fijó en el cielo, como la constelación de las Iades. Dentro de los numerosos hijos que tuvo Atlas, se encuentran las Pleiades, Maya, Seleno, Alcione, Electra, Estérope, Táigete y Merope, las cuales tuvo junto la ninfa marina Pleione. Estas eran ninfas del cortejo de Artemisa, amantes de la casa, mismas que intentaban cuidar su virginidad como su señora Artemisa. Sin embargo, varias tuvieron relaciones con varios de los dioses olímpicos. La única de éstas que no tuvo relaciones con los dioses fue Merope. Sin embargo, ésta mantuvo relaciones con el mortal Sisypho. Orión se había ensañado con las Pleiades, a quienes persiguió durante cinco años, hasta que Zeus, compadecido por la persecución, las transformó en palomas y posteriormente las fijó en el firmamento. Se dice que Orión aún las persigue por el cielo nocturno, como constelaciones. De las siete Pleiades fijadas en el cielo, solo la estrella que pertenece a Merope es la que brilla menos, por haber sostenido relaciones con un mortal. Atlas también fue padre de Calypso, la ninfa que fue condenada al exilio en la isla llamada Ijigia, misma que fue mencionada en la odisea de Homero, cuando Calypso retuvo allí a Odiseo, ya que quería que éste fuera su esposo. En el mito de Perseo, se nos relata que, luego de asesinar a Medusa y arrancarle la cabeza, con la ayuda de varios de los elementos otorgados por los dioses y ninfas, pasó por el país donde reinaba Atlas, y se presentó como hijo de Zeus, solicitando hospitalidad para quedarse a descansar un poco antes de avanzar en su camino. Sin embargo, Atlas recordó lo que un oráculo le había mencionado hacía tiempos. Perseo le dijo que, llegaría uno de los hijos de Zeus a robar las manzanas del jardín de las Hésperides, por lo que intentó defender el mencionado jardín. Perseo, al percatarse del ataque del poderoso titán, sacó la cabeza de Medusa, con la que convirtió a Atlas en piedra, y a su vez, creó con el cuerpo de éste la cordillera de Atlas, una extensa cadena montañosa, ubicada al noroeste de África, que atraviesa tres países. Portador, quizá, de la condena más popular de los dioses, titán dotado de una fuerza increíble, pero de una astucia poco desarrollada. Padre de las constelaciones, y partícipe de célebres mitos. Enemigo de los dioses, y condenado por éstos. Atlas